Se encuentra a Grave un líder juvenil que recorre varios puntos de la isla reclutando activistas para el proyecto opositor Emilia que encabeza Oscar Elías Bicete. Así que vamos a pasar con Holance Nogueras que ha obtenido información de lo último que sucede. Adelante. Activistas en el exilio intensificaron en las últimas horas una campaña en pro de la liberación inmediata de Josep Pérez Morera, el coordinador nacional de la juventud del partido de la unión por una Cuba libre que este jueves fue hospitalizado en estado de gravedad después de 27 días de huelga de hambre en una unidad de seguridad del estado en el municipio de San Antonio de los Baños al sur de La Habana. Los alimentos que lo obligaron a ingerir le provocaron vómitos y esto fue a la fuerza además que él no quería comer, él quería seguir en su huelga de hambre. Fue llevado al hospital. Fue llevado al hospital de San Antonio de los Baños, de allí no lo aceptaron, no le pusieron ningún tipo de tratamiento, no querían la responsabilidad de él allí en ese hospital, se lo llevaron para la casa de Tacotaco para ver si le podían poner tratamiento allá o lo podían controlar allá. Pérez, un albañil de 42 años, tomó la decisión de protagonizar una huelga de hambre basada en ayunos prolongados de alimentos sólidos después que las autoridades le imputaron cargos de invasión a la propiedad estatal y acoso a miembros de la seguridad del estado. El año anterior había sido detenido y fue golpeado tan salvajemente que lo dejaron botado en una cuneta y con dos o tres costillas rotas y menos mal que lo encontraron allí algunas personas que iban transitando por allí en ese paraje y lo encontraron y lo llevaron al hospital. De lo contrario hubiera muerto. Por lo menos 35 de lira ha bajado ya. Parece una, como digo yo, una calavera. La campaña internacional Pro Liberación de Pérez la encabeza la organización juvenil Mi Nueva Cuba, fundada en el 2012 y encabezada por Laura Maya, una joven ingeniera mexicana que ha fustigado sistemáticamente al gobierno cubano. Porque aquí los únicos que arremeten contra el pueblo, los únicos que acosan, que oprimen, que golpean y que dañan la integridad física y mental del pueblo cubano es el gobierno castrista. Dos opositores, Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar, murieron tras 85 y 50 días de huelga de hambre respectivamente bajo la impasibilidad y la falta de interés del gobierno cubano. Olan Zenogueras, América Noticias.